Una gruesa nieve cobría el paisaje que la limusina cruzaba lentamente. Era una mañana soleada y las luces reflejadas sobre la nieve brillaban entre la arboleda. La anciana estaba sentada en su mecedora mientras trabajaba en el bordado que tenía en las manos. Con dedos diligentes movía la aguja creando complicadas figuras mientras añadía una puntada a la otra. Sabía que el tiempo se le acababa y tenía que trabajar sostenidamente si quería terminar su labor manual y tenerla lista para el día señalado. El sonido de unos pasos femeninos se escuchó en el pasillo y un segundo más tarde alguien llamó a la puerta con urgencia. Adelante querida, le llamó la anciana y una joven con cabello negro sostenido en una cola de caballo y bellamente adornado con listones de seda entró en el cuarto. Señorita Pony, llamó la muchacha, respirando con dificultad a causa de la emoción. Ya viene. El auto acaba de dar la vuelta en la curva. Dios mío, Annie, ¿estás segura? Preguntó la dama dejando de lado el bastidor en el cual había estado trabajando. Totalmente. Venga usted conmigo, señorita Pony. Salgamos a recibirla, dijo la joven morena, ofreciendo su mano delicada a la anciana, que se sostuvo de ella con gesto nervioso al tiempo que ambas mujeres salían de la habitación caminando hacia la entrada principal. —¿Te encuentras bien, Annie? Preguntó la señorita Pony mientras caminaba a lo largo del corredor, sintiendo que la mano de Annie flaqueaba. —Es solo que me siento nerviosa. No sé si podré fingir que todo está bien entre Archie y yo, confesó. —No te preocupes, mi niña, dijo la señorita Pony, tratando de animar a la joven. —Todos te ayudaremos con tus planes. La hermana María y yo estamos muy orgullosas de tu valor. Annie sintió, agradeciendo en silencio el apoyo de la señorita Pony. Afuera, una pequeña multitud se había ya reunido en el patio. Los niños mayores ayudaban a los demás pequeños a trepar sobre la barda para que pudieran ver mejor al lujoso auto que se acercaba a la casa. La hermana María observaba calladamente apretando su pañuelo con ambas manos como si quisiese sacarle jugo. Annie y la señorita Pony se unieron al grupo y la anciana limpió sus anteojos con su delantal, intentando distinguir que era aquella manchita rosa, como una bandera ondeando al viento que colgaba de una de las ventanillas del automóvil. Conforme el auto se acercaba, la señora Pony pudo percibir aquel pendón rosa. Era un lazo de chiflón que adornaba un elegante sombrero sobre una cabellera rubia, cuyos rizos también ondeaban el aire. Es nuestra Candy, hermana María, chilló la señorita Pony. Su voz desvaneciéndose entre los muchos gritos que saludaban a los recién llegados. Una mujer envuelta en un fino atuendo rosa y gris salió del vehículo, ayudada por un joven de cabellos castaños y porte distinguido. Dos hombres rubios se apearon también del auto, pero aun cuando los niños sonrieron saludándoles con afabilidad, era obvio que el centro de atención en aquella mañana era la joven rubia con brillantes ojos verdes, quien besó cada mejilla sonrosada que la recibió con inocente afecto. Algunos niños nunca la habían visto antes porque se había convertido en pensionados de aquella casa durante el tiempo en que la joven había estado ausente. Pero habían escuchado las historias sobre la vivaz lideresa cuya memoria estaba siempre en la boca de todos aquellos que habitaban el hogar de Pony. Cuando la joven hubo saludado a cada chiquillo, comenzó a caminar hacia las figuras que le estaban esperando en la entrada. Las pupilas verdes miraron las tres mujeres tan distintas cuyas oraciones le habían dado fuerza durante los duros momentos que había vivido en Francia. Era casi un sueño ver aquellos rostros sonrientes, aquellas miradas cariñosas que ella había extrañado con todas sus fuerzas, queridos e inolvidables rostros que ella amaba desde su infancia y que estaban ahí, saludándola y diciéndole calladamente Bienvenida a casa, Candy Squight. Candy, gritó la señorita Pony con voz enronquecida. Dando un paso al frente, la joven corrió hacia la anciana con sus ojos de esmeralda llenos de lágrimas. Señorita Pony, señorita Pony, gritó Candy al viento invernal. Soy yo, señorita Pony. Candy, estoy de regreso. Repetía la rubia entre sollozos al tiempo que llevaba a los brazos de la mujer, sintiéndose de nuevo como una niña pequeña que acababa de despertarse de una pesadilla encontrándose en los brazos de su madre. Mi niña, mi querida niña. Lloraba la señorita Pony abrazando a Candy con ternura. Candy, mi pequeña granuja. Le llamó la hermana María y Candy abrió los brazos para incluir a la religiosa en el abrazo. Hermana María, señorita Pony, mis madres, mis queridas madres. Fue todo lo que Candy pudo decir sintiendo que el dolor existe en este mundo, solamente para engañarnos. Nos enseña a apreciar mejor los momentos felices que compartimos con aquellos que amamos. Las tres mujeres permanecieron abrazadas por un buen rato hasta que aparentemente sus ojos acabaron por derramar todas las lágrimas que habían reprimido casi dos años. Luego la anciana soltó a la muchacha para observarla mejor. Se le veía más alta y espigada. Los días de trabajo duro seguramente le habían debilitado un poco, haciendo que sus mejillas luciesen un tanto más pálidas y acentuando su tez, ya que de por sí, increíblemente blanca. Sin embargo, ella aún conservaba ese aire brioso y el natural rubor que coloreaba sus labios. Además había un nuevo y chispeante lustre entre sus ojos verdes, que las dos damas nunca habían visto antes en Candy, el cual la hacía lucir aún más admirable y hermosa. Era un cierto tipo de aura refrescante que invadía la presencia de la joven y contagiaba a todos a su alrededor, con una explicable sensación de jovialidad y contento. Luz tan beña y distinguida, mi niña, fue todo lo que la señorita Pony pudo decir antes de que la esbelta figura de la joven morena se acercara al trío. Annie, mi querida Annie, dijo Candy adelantándose para abrazar a su amiga de la infancia. La joven morena abrazó a Candy, casi con desesperación pensando que aquel momento le concedía la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus tristezas en los brazos de su mejor amiga. Annie lloró abiertamente, sintiendo que la fuente de fortaleza que había extrañado por tanto tiempo había regresado a ella. No obstante, Annie no planeaba ventilar sus penas sobre los hombros de Candy como en el pasado. Todo lo contrario, la muchacha estaba resuelta a esconder sus problemas de la rubia y enfrentarlos por sí sola. Aún así, solamente en sentir a Candy a su lado, le daba a Annie renovados ánimos para continuar por el camino que ella había escogido y llorar en los brazos de su amiga, aun si fuese solamente por un corto instante, era una clase de liberación que Annie necesitaba urgentemente. —¡Ay, Candy! Te extrañé tanto. Todos estábamos preocupados por ti. —¡Muchacha terca! —dijo Annie, sollozando suavemente a una aferrada al cuello de Candy. —No me lo reproches ahora, Annie. No fue mi intención hacerle sufrir por mi culpa. Es solo que tenía que estar ahí. Yo no lo sabía cuando me fui, pero tenía una cita con el destino a la que no podía faltar. —¿Tú me comprendes? ¿No es así? —preguntó Candy, tratando de ver a Annie a los ojos. —Es verdad, Candy —admitió Annie, con una tímida sonrisa iluminando su rostro como el sol en un día lluvioso. —Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar —añadió entre sollozos. —Vamos, no seas llorona y entremos a la casa. —Traje regalos para todos —dijo la rubia sonriendo— y toda la multitud detrás la siguió al interior de los muros del hogar de Pony. La enorme perre que Candy había heredado de su primer paciente y, a pesar de su ya avanzada edad, saltaba entre las piernas de todos mostrando su gran alegría por la llegada de la única persona que reconocía como ama. Después de tanto, tanto tiempo, la Navidad en el hogar de Pony no había sido nunca tan perfecta ante los ojos de Candy desde los días en que Annie y Tom vivían con ella en la casa. La señorita Pony y la hermana María se veían exactamente iguales como la muchacha la recordaba antes de su partida a Francia. Pero sus rostros denotaban una alegría extraordinaria nacida de lujo inusual de tener juntos a sus hijos más queridos. Albert estaba radiante, transpirando satisfacción y alivio por cada uno de sus poros, lo cual hacía sentir a Candy profundamente feliz. El señor Carl Wright y Jimmy se unieron al grupo aquel mismo día. Y la joven rubia se sorprendió placenteramente al darse cuenta de que el muchacho estaba creciendo tan rápido que ya casi parecía un adulto. Annie y Archie estaban también a su lado y para mejorar las cosas aún más. Patty, Tom y la abuela Martha O'Brien llegaron también durante la mañana. Pero el broche de oro seguramente el hecho de tener consigo al hombre que amaba y que en su interior la joven comenzaba a sentir como a una nueva esperanza e iniciaba su crecimiento. Era sólo un presentimiento, pero apenas sí podía contener su secreto gozo. Era imposible presenciar la encantadora escena en el pequeño edificio y no sentir aquella calidez. Y contento ante el bello cuadro doméstico, todas las damas participaron preparando la cena navideña. La señorita Pony horneó su famosa tarta de Navidad. La hermana María hizo su relleno especial para los pavos que Candy sacrificó con mano firme e impápida. Annie preparó la ensalada, patió un delicioso puré de papas y la abuela Martha se hizo cargo del ponche. Con el peligroso resultado de que la pícara viejita le puso demasiado brandy, haciendo la bebida demasiado fuerte para las damas. Durante la tarde, las tres muchachas adornaron el árbol de Navidad que Albert había traído de Litwood. Candy trepó en una silla y luego la chimenea con natural soltura de movimientos para coronar la punta del árbol con una estrella titilante. Mientras sus dos amigas se divertían mirándola, más tarde todo el grupo se reunió en la sala para escuchar a la rubia narrar sus historias sobre una terca enferma de ojos cafés que había encontrado su propio camino en Francia. Un valiente doctor que salvó la vida de una chica en una trinchera oscura, o un camión que se quedó atorado en la nieve. Sentado junto a la joven, Terry escuchaba en silencio mientras varios paredes de ojos juveniles que observaban con miradas recelosas. Los niños mayores aún no habían digerido la idea de que Candy estaba casada y todavía estaban considerando si iban a probar y aceptar al nuevo miembro de la familia de Pony, cuyos movimientos parecían impregnados de una inconsciente elegancia, algo similar a la del señor Corwell, pero con un distintivo aire de insolencia. Sin embargo, los invisibles lazos que unían al hombre con la rubia eran tan fuertes que los niños, siendo los seres sensibles que siempre son, poco a poco percibieron que nadie que pudiese amar a Candy con tan evidente intensidad debería ser rechazado por ellos. El hielo terminó por romperse cuando la joven le dijo a los niños que Terry había luchado en el frente, noticia que fue recibida con los más atónitos rostros, incluyendo el de Timmy, y seguida por un gran número de preguntas que el joven respondió gustoso. Terry era un narrador natural, y con mente rápida seleccionó aquellos fragmentos de la realidad que podrían ser interesantes, y no demasiado crudos para el joven auditorio. Pronto toda la audiencia, tanto niños como adultos, estaban totalmente fascinados en el relato. Cautivada por la experimentada voz del hombre, ¿quién sabía cómo llegar a los corazones de las personas y seducirlas con su rico repertorio de modulaciones? Todos estaban tan ensimismados en las anécdotas de Candy y Terry que solamente Annie notó cuando Archie dejó la habitación mientras una sombra de tristeza le cruzaba el rostro. La joven morena suspiró imperceptiblemente e hizo el esfuerzo de concentrarse de nuevo en la conversación a pesar de su corazón herido, había decidido que era mejor dejar a Archie solo con sus demonios personales. El joven caminó distraído a lo largo del estrecho pasillo de madera, con las manos enterradas en los bolsillos en su mente. Recordó las múltiples escenas que había presenciado durante esos días, en las cuales Candy mostraba abiertamente su afecto a su esposo. Cariñosa y dulce como siempre había sido, la joven no dejaba pasar. Oportunidad para mirar a Terrence con ojos amorosos, regalarle una sonrisa especial, reírse con él como si compartieran bromas secretas que solamente pudiera entender con una mirada, o cuando ella pensaba que nadie le estaba mirando, mirarlo con ternura y algunas veces con un dejo de pasión. El joven actor, por su parte, no desperdiciaba la ocasión de tomar su mano o robarle un beso rápido con el consecuente sonrojo de la muchacha. Las entrañas de Archie herrían de celos y dolor con cada uno de esos despliegues públicos de afecto. Pero inconscientemente y con cada nueva prueba del amor de Candy por Terry, el joven millonario comenzaba a sentir que una enorme barrera crecía separándolo más y más de aquella mujer tan locamente enamorada de otro hombre. Aún así, su pecho aún le dolía tanto que era imposible mirar estoicamente. ¿Alguna vez aprenderé a olvidar ese sentimiento, Candy? Este amor que la vida ha vuelto prohibido. Este amor no correspondido que nunca me ha traído más que ansiedades y recuerdos agridulces. Y ahora me apaga con indiferencia. Se dijo y suspirando profundamente para ganar fuerza regresó a la sala. Antes de la cena, tres nuevos invitados llegaron inesperadamente. Eran Marvin, Stewart y dos hombres mayores. Uno era con barbacanosa y expresión serena y el otro alto con un poco de sobrepeso. Terrence y Albert. Quienes parecían ser las únicas dos personas en el grupo que no se sorprendieron con las visitas, presentaron a los dos caballeros a la audiencia. El señor Stewart era el abogado de mi padre. Y ahora administra mi pequeña fortuna en Inglaterra, explicó Terry con sencillez. Le pedí que viniera a América con el propósito de reorganizar algunos de mis negocios, pero también para ayudarme en cierto asunto que no tuve tiempo de arreglar con anticipación. Pero por favor, Candy, no me mires con esos ojos. El joven dijo defendiéndose cuando se dio cuenta de la expresión de la mujer. No es exactamente de negocio de lo que quiera hablar en este día, sino de ti y de mí. Albert pensó que sería una buena idea arreglar las cosas aquí mismo, en presencia de todos ustedes, queridos amigos. Aún no comprendo, Terry, respondió la rubia con ojos confundidos. Bien, como todos ustedes saben, Terry continuó tomando de las manos de Candy en las suyas. Esta joven dama a mi lado me honró aceptando ser mi esposa hace unos meses, pero nuestra boda en París fue solamente religiosa. Aún cuando no me importan mucho los convencionalismos sociales, pensé que sería propio y práctico que nos casáramos también legalmente. Esa es la razón por la cual estos señores están aquí con nosotros. Así que, Candy, ¿querrías casarte conmigo por las leyes americanas y británicas? Los ojos de Candy se suavizaron con las últimas palabras del joven, pero sin saber cómo reaccionar a la inesperada proposición, simplemente se quedó en Buda. Candy, ¿se supone que tienes que decir que sí? Dijo la hermana María, incapaz de reprimir su sual tono admonitorio. La joven reaccionó con el regaño de la religiosa riéndose de sí misma y el grupo se le unió divertido. Un minuto más tarde se celebró la boda en la misma sala. Los muchachos se reían al ver a las damas, quienes habían reaccionado todas juntas con el mismo ánimo lloroso, lagrimeando en silencio mientras el juez, de paz, recitaba las frases de costumbre. La señorita Pony y la hermana María apenas podían creer lo que estaban presenciando y sus mentes volvieron juntas a aquellos tiempos en que Candy, de escasos cuatro años de edad, irrumpía ruidosamente en la misma sala donde ahora estaba a punto de firmar su acta de matrimonio. Parece ayer cuando ella no era más que una cosita pequeña. ¿Lo recuerdas, señorita Pony? Susurró la monja al oído de la anciana. Y ahora es una mujer adulta, respondió la señorita Pony entre sollozos. Mientras las damas continuaban su charla, susurros abundando en sus recuerdos, el hombre barbado continuaba con su discurso. Sus ojos pequeños se dirigieron a la joven frente de él, con el mismo tono rubio. Un tono rutinario, preguntó. Señorita Candice White-Andre, ¿acepta usted al señor Terrence Graham, conde de Grantchester, varón de Southwood, y el señor de Estwood, como su legítimo esposo? ¿Cómo? Digo que sí, señorita Candice White-Andre. ¿Acepta usted al señor Terrence Graham, conde de Grantchester, varón de Suffolk, y señor de Estwood, como su legítimo esposo? La joven frunció el ceño asombrada, al tiempo que le lanzaba al hombre, a su lado una mirada inquisitiva. Olvidé decirte estos pequeños detalles acerca de mí. Te explico luego. Terrence le situó al oído, pero ahora, por favor, solamente di que sí. Le rogó poniendo una carta. Le puso una cara tan graciosa que ella no pudo contener la sonrisa. Por supuesto que acepto, digo finalmente, al hombre que estaba empezando a sentirse extraño ante aquella pareja que se susurraba secretos en medio de un momento tan formal. Después del incidente de la ceremonia continuo normalmente, ambos certificados fueron firmados. Más tarde, los tres hombres fueron invitados a unirse a la cena de aquella familia tan original. Y la invitación fue aceptada con agrado. Y hará lo bastante duro. Estar trabajando durante las fiestas para, adicionalmente, desperdiciar la oportunidad de una buena comida. El señor Stewart, quien era un hombre de formalidades, aprovechó aquel momento que siguió a la ceremonia para felicitar a los recién casados. Mi lord, mi lady, debo expresarles mis más sinceras congratulaciones, dijo el hombre afectadamente con un sentimiento gentil. Gracias, señor Stewart, pero por favor. Llámeme Candy como lo hacen todos mis amigos, respondió la joven, ofreciendo su mano al hombre que con un gesto amable. —¡Ay, no, mi lady! —replicó el hombre enfáticamente. —He servido a la casa de Grandchester desde mi juventud. Y antes de mí, mi padre hizo lo mismo. Jamás podría dirigirme a ninguno de sus miembros con tanta familiaridad. Por favor, escúseme. Pero ahora usted es la condesa de Grandchester, y siempre me dirigiré a usted con el debido respeto, mi lady. Concluyó el hombre con una amable sonrisa besando la mano de la joven. Candy suspiró resignada, pero internamente se aguantó las ganas de reír a todo pulmón hasta que ella y Terry tuvieron la oportunidad de estar solos ya tarde aquella noche. Entonces, en la intimidad de la recámara, ambos bromearon y rieron del excesivo sentido de la formalidad que tenían el pobre Stewart hasta que quedaron sin aliento y les comenzó a doler el estómago. —¿Crees que la tía abuela me aceptara ahora que soy condesa? —preguntó Candy entre risas. —Tal vez sí. —¿Si no le molesta que yo sea un actor indecente? Se carcajeó, quitándose la chaqueta y la corbata. —¡Oh no, mi lord! ¿Cómo podría usted ser indecente? Replicó la mujer sarcásticamente, mientras deshacía su rodete trenzado, dejando caer sus rizos rubios en una cascada sobre la espalda. —Está usted en lo correcto, milady. El hombre de la familia debería ser suficiente para convertir este par de bribones que somos en una pareja respetable. Bromeó sosteniendo a la joven en sus brazos, tomándola por sorpresa. —Aunque creo que mi lord no tiene intenciones muy decentes ahora, dijo ella con una risita sintiendo que él deslizaba hacia abajo los tirantes de su corpiño, acariciando sus hombros desnudos. —Mis intenciones contigo siempre han sido legítimas, afirmó él en su defensa, al tiempo que sus ojos se deleitaban en la generosa vista que le concedía el escote de la joven. —Tus manos y tus ojos traicionan a tus palabras, contestó ella sintiendo los dedos de Terry en su espalda. —¿Acaso la condesa le permitiría a su esposo amarla esta noche? —le preguntó sonriendo en tanto que la apretaba aún más en el abrazo, y su aliento bañaba las mejillas de ella. —Hay niños en el cuarto del lado, afetó ella riéndose casi, esvaneciéndose abajo, bajo las caricias de él. —Entonces nos esforzaremos por amar en silencio, sugirió él llevando sus labios a unirse con los de ella. La muda respuesta de la joven de aquel beso le hizo comprender que no iba a rechazar su oferta. El término, desabrochando los botones del corpiño y una mano femenina, se encargó de apagar la única luz que iluminaba el cuarto. El resto fue discretamente cubierto por las sombras de la noche. La tímida luz apenas irrumpía en la penumbra de la modesta alcoba entrando de puntillas a través de la vidriera de la ventana. El silencio era solamente interrumpido por una suave y rítmica respiración y ocasional ruido del cuerpo de la mujer moviéndose inconscientemente bajo las sábanas. Él estaba sentado en la cama, con aire relajado, mientras vigilaba el sueño de su esposa. El cabello caprichosa mes de rizado de Candy cubría la almohada y su espalda desnuda con un delicioso desorden que él no podía dejar de admirar. El dulce calor de su reciente intercambio amoroso aún perduraba sobre su piel y al interior de su alma. Era una sensación tan placentera que, por extraño que pareciera, él no podía conciliar el sueño. Sus ojos acariciaban a la mujer dormida a su lado tratando de imaginar los sueños que estaban teniendo. Entonces, se rió de sí mismo y de su posesividad al darse cuenta de que estaba deseando ser incluido en las imágenes subconscientes que ella estaba teniendo en su sueño. El joven pensó que nunca había disfrutado de una Navidad como la que vaba de experimentar aquel pequeño lugar entre las montañas. No tenía muchas memorias felices de su infancia y las pocas que podía recordar se veían siempre nubladas e imprecisas. No obstante, de repente ya no importaba más porque la vida parecía estarle recompensando por lo que debía. Estaba decidido crear nuevas memorias con aquellos que él amaba. Recuerdos que serían dulces, claros e inolvidables. Sonrió ante sus propósitos y repentinamente sintió una ligera incomodidad que le hizo darse cuenta de que estaban sediento. Miró a su alrededor pero como no encontró agua por ningún lado de la habitación resolvió enseguida conseguirla por sí mismo. Así pues se vistió y salió de la recámara haciendo su mejor esfuerzo por no interrumpir el sueño de la joven. También esperaba que su sentido común le ayudara a encontrar lo que necesitaba en la cocina de aquella casa que aún no conocía muy bien. Terry agradeció el sentido del orden de la señorita Pony cuando llegó a la pequeña, pero bien organizada cocina y encontró fácilmente una gran jarra con agua para beber. Pero sirvió un vaso y estaba a punto de regresar a la recámara cuando escuchó un ruido viniendo de otra habitación que llamó su atención. El joven caminó hacia la sala y se sorprendió al encontrar una silueta parada cerca de la ventana. El fuego estaba encendido en la chimenea y sus llamas crujientes hicieron comprender a Terry que lo había escuchado. Era el ruido de los leños que crepitaban a la arderra. —¿Estás insomnio esta noche, Archie? —preguntó el hombre que aún no había notado su presencia. El otro joven se volvió para mirar a quien le había llamado y cuando descubrió la presencia de Terry no pudo controlar su franco disgusto. —No es de tu inconveniencia —respondió con áspera. —Aspereza el hombre rubio. —Y el hecho de que estaban solos en el cuarto y que había sido interrumpido en medio de sus reflexiones había provocado que Archie descuidara sus modales. Terry se sorprendió ante la reacción grosera de su antiguo condisípulo y de repente una serie aislada de miradas, las palabras y la pelea abortada que habían tenido unos días antes encajaron unas con otras haciéndole comprender que ciertas cosas no habían cambiado con el tiempo. —Lamento haberte molestado entonces —dijo simplemente y estaba a punto de dejar el lugar cuando la respuesta de Archie lo detuvo. —¿Molestarme? No. —No es solamente eso lo que has hecho desde que llegaste a mi vida —repuso el joven. Terry, que nunca había sido un santo, se dio vuelta y miró a Archie directo a sus ojos color ámbar, descubriendo el franco resentimiento que el joven guardaba contra él. —Bien, Archie —comenzó desafiante—, ya que estás tan de buen humor como para una conversación me gustaría saber si ha sido solo mi imaginación esa cierta hostilidad a mi persona que he sentido en ti últimamente. —Tu percepción me asombra —replicó Archie despectivamente mientras caminaba hacia el hombre para encararlo. —Vamos, Terry, no es un secreto que yo nunca me he sido miembro de tu club de admiradores. Discúlpame por no ser tan fácilmente seducido por tus encantos como todos parecen hacerlo. Pensé que nuestras diferencias se habían quedado en el pasado, pero ya veo que estaba equivocado —respondió Terry, sorbiendo el agua de su vaso, despreocupadamente mientras se recargaba, desplicente sobre el muro. —¿Nuestras diferencias como tú las llamas? —¿Estuvieron? —Siempre basadas en una sola fuente. —Y tú sabes bien a lo que me refiero —fue la cínica respuesta de Archie. —Déjame pensarlo un momento —Terry dijo, fingiendo estar buscando una razón que no podía recordar claramente. —Todo comenzó porque tú entraste a mi cuarto sin permiso y eso no me agradó, hasta donde yo tengo memoria. —Pero esas tonterías de chiquillos, no creo que eso sea lo que te está molestando ahora, Archie. De hecho, aún me pregunto cuál fue el verdadero motivo de nuestra mutua antipatía en la época del colegio. —Es muy simple. —Tú no la mereces. —El rubio le replicó atrevidamente mientras sus ojos se entellaban con desprecio hacia Terry. —Muy bien —exclamó el aristócrata irónicamente. —Así que, después de todo este tiempo el asunto aún se reduce a Candy, ¿no es así? —Siempre fue ella desde el principio, pero nunca tuvimos el valor de admitirlo entonces. Al menos hemos madurado lo suficiente para enfrentar esta verdad. —Es un gran avance. —Muy chistoso —respondió el millonario con desteño. —Todo es una broma para ti, ¿no es así? Nunca vamos a llegar a ningún tipo de entendimiento. —Espera. —Estás equivocado. —Al menos hay algo que ambos coincidimos —argulló Terry dejando la pared. —Y aproximándose al rubio. —¿De verdad? —¿Qué? —Dices que no la merezco y estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo podría yo merecerla? —admitió el joven actor, con honestidad, reflejada en la voz por la primera vez en la conversación. —Pero sucede que ella hizo su elección —añadió finalmente. —La cual nunca entenderé —repuso Archie. —No aceptaré que la misma persona que la hizo sufrir tanto esté ahora recibiendo su afecto más fervientemente. —Tú lastimaste y humillaste a Candy cuando rompiste con ella por causa de otra mujer. —El joven le reprochó con vehemencia. —Yo lo vi con mis propios ojos y ahora aquí estás como si no hubiese pasado nada. —¿Y tú crees que estuve en un lecho de rosas todo este tiempo? —Te repregunto defensivo. —Admito que cometí muchos errores en el pasado, pero nunca quise lastimarla. —De todas formas, a la postre ya no cuenta lo que hice o dejé de hacer, sino que ella me ha perdonado porque me ama. —Y eso es lo que tú no puedes perdonarme, ¿no es así? —preguntó el joven desafiante. —Yo jamás la habría lastimado así, porque la amo más que mi propia vida, replicó Archie con arrogancia. —Y si la amabas tanto, entonces ¿por qué no luchaste por su amor en el pasado? —El hombre inquirió desafiante. —Ese es mi problema, Archie replicó desviando la intencionada mirada de Terry. —No, Archie, no te mientas a ti mismo, al menos sé franco por esta vez y enfrenta las razones que tuviste para involucrarte con Annie, en lugar de luchar por amor de Candy, dijo Terry sorprendiendo al joven magnate con su argumento. —Lo hice porque Candy me lo pidió. Fue todo lo que Archie pudo decir en su defensa. —Muy bien, yo rompí con Candy porque ella me pidió que cuidase a Susana. Terry continuó. —Entonces tú y yo no somos tan diferentes, y no se me puede culpar de mí más. —A mí más que a ti, amigo. Archie trató de defenderse de aquella nueva acusación, pero en el fondo comprendió que Terry tenía razón. Así que se quedó callado. —No me respondes, ¿verdad, Archie? Continuó el actor suavizando el tono ligeramente. —Siento muchísimo darme cuenta de la penosa situación en la que te encuentras, pero si quieres endilgarme sentimientos de culpa que no me corresponden, no lo voy a permitir. Ambos nos enamoramos de ella. Tuvimos nuestras oportunidades y cometimos nuestros errores. El mundo giró y sus movimientos, el destino me favoreció. —He aprendido que el amor no es cuestión de méritos, sino de dar y recibir —dijo Terry con firmeza. —Esa filosofía fue una muy convincente para ti. Archie miró de nuevo a Terry con amargura. —Si las cosas resultaron convenientes. —Pero no es mi culpa. Entiende que las circunstancias simplemente se dieron. —Nunca planeé lastimarte con mi felicidad. —Pero la vida a veces nos lleva a ese tipo de resultados, Archie. —Aún así no me pidas que sea tu amigo cuando ya sabes mis sentimientos —insistió Archie menos agresivamente. —Te reguardo silencio por un momento. Las últimas palabras de Archie le hicieron lamentar su dura reacción hacia Archie. Después de toda una parte de él, simpatizaba con el dolor del joven magnate. Y haciendo una pausa, intentó buscar las palabras correctas que decir. —Desearía que las cosas hubiesen sido diferentes entre los dos —dijo finalmente. —Aún más. Todavía espero que algún día la situación cambie para ambos. —No podría prometerte nada ahora —replicó Archie con voz enronquecida. —Pero tú, solo asegúrate de hacerla feliz si no quieres tener un enemigo declarado en mí —concluyó volviendo el rostro. —Ni siquiera tienes que decirlo. Yo me cargo de eso. —Buenas noches, Archie —ter le dijo al joven, sintiendo que la desagradable conversación había llegado a su fin. Se volvió para dejar la habitación. —Terrence —le llamó Archie, con los ojos perdidos en las llamas de la chimenea. —¿Sí? —Por favor, nunca dejes que ella se entere de mis sentimientos —suplicó Archie tragándose su orgullo. —No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Hasta donde me concierne, tienes mi palabra —respondió el joven actor amablemente, sabiendo que había sido muy difícil para Archie hacer esa petición. —Gracias —dijo el joven sinceramente. Terra sintió, pero antes de dar la espalda para salir del cuarto, decidió que todavía tenía algo que decir. —Archie supera esto. Sé que suena ridículo viniendo de mí y tal vez yo sea la última persona sobre la tierra de quien tomarías un consejo, pero depende de ti si quieres pasar el resto de tu vida con esa amargura por dentro. Y decían diciendo estas últimas palabras. El joven moreno salió del salón dejando a Archie solo con el estruendo de sus luchas interiores. Charles Ellis sorbió una vez más el café y encontró que ya estaba frío, así que dejó de lado una taza con fastidio. Dabló su cuerpo para leer otra vez la última línea que había escrito en la máquina de escribir y por centésima vez. Se preguntó si pasaría toda su vida haciendo la misma frívola labor. Trabajaba para el New York Times. Eso era algo de lo que estaba orgulloso, pero ese reportero de la sección de especulaciones, no. No era su idea de una carrera. La sección de espectáculos no era una carrera interesante. Tenía 30 años y era demasiado ambicioso para pasar su tiempo persiguiendo una. A primadonas, arrogantes, volubles, estrellas o todo clase de evasivas celebridades. Amaba el arte, pero soñaba con la acción de la sección de política. Charles, gruñó una maldición y continuó, mecanografiando con dedos hábiles mientras ojeaba sus notas de tiempo en tiempo. Otro hombre joven caminó hacia su escritor y dándose cuenta de que Ellis estaba demasiado concentrada en su trabajo. Golpeteó sobre la superficie de madera con un lápiz con el fin de captar la atención de Charles. —¿Qué pasa, Rudy? —preguntó Ellis sin despegar los ojos de las páginas que estaba mecanografiando. —Tengo la información que necesitamos, Rudy —dijo orgullosamente con sus brillantes ojos verdes. —¡Ay, no! Ese mocoso presuntuoso de nuevo. —¿Debemos tener que cubrir esta nota? —preguntó Ellis molesto. —Tú sabes bien que sí. —El pelirrojo Rudy sentenció cogiendo los hombros. —¿Pero cómo sabes que estará aquí mañana? —preguntó Charles, borrando un error en su reportaje. —Uno de mis amigos en Chicago acaba de telefonearme. —El mocoso presuntuoso, como lo llamas, estará aquí a las 10 de la mañana o más o menos. —¿Cuándo no liberaremos de él? —se quejó Charles mientras se estiraba. —Esta pesadilla ya ha durado por años. —No deberías quejarte, Charlie —objetó el fotógrafo. —Tienes ese trabajo gracias a la primera entrevista que él te dio. —Lo sé, pero recuerda que su entrevista era un arrogante temprano de hielo. —No, es un trabajo muy placentero —objetó él limpiando sus anteojos con un pañuelo. —Pero tú debes caerle bien de algún modo. —¿Por qué no ha entrevistas a nadie más? —respondió Rudy. —Bueno, la primera ocasión fue cuestión de suerte. Yo estaba en el lugar preciso y el tipo estaba algo bebido. —Aunque de todas formas no dijo mucho —explicó Ellis. —Más tarde se hizo como un hábito. Él se acordó de mí de aquella primera vez y simplemente me escogió entre los demás reporteros. —Pero mañana habrá muchos de nosotros en esta estación. —Él no ha dicho una sola palabra a la prensa desde que regresó de Francia. —Está de más esa dama que lo acompaña. Todos quieren saber quién es ella. —¿Cómo si me importaran los romances del muchachito ese? —Cuando hay otras muchas noticias interesantes que podría estar cubriendo —respondió Ellis con destén. —¿Pero tú dices que te gusta su trabajo o me equivoco? —preguntó Rudy curioso. —Bueno, eso es diferente. Es un actor talentoso. —Pero no se puede negar. —Pero es tan difícil tratar con él —gruñó Ellis con exasperación. —Vamos, Charlie. Anímate y vete a la cama temprano. Tendremos que estar ahí antes de que llegue el tren. —Está bien, estaré ahí —masculló Ellis mientras continuaba escribiendo al tiempo que Rudy dejaba la oficina. —A la mañana siguiente, Charles, Ellis y Rodolf O'Neill estaban esperando la estación del tren. Pero así como si el último de ellos había dicho no eran los únicos reporteros presentes, de hecho, el andén estaba lleno de gente, de prensa, todos ellos listos con sus cámaras, luces y libretas de apuntes. —El tren estaba retrasado y, por lo tanto, el grupo se puso nervioso y algo aburrido, aunque eso era parte de su cansado oficio y todos tenían que aceptarlo. —A las 10.35 el tren llegó finalmente y los pasajeros empezaron a descender con lentitud. Los reporteros esperaron calmadamente hasta que el hombre que buscaba apareció en escena, usando un sobre todo negro, traje oscuro, y su uso al aire de arrogancia. Con un par de fríos ojos azules, el hombre miró a la multitud que estaba obviamente esperándolo y ladeando un poco la cabeza murmuró unas cuantas palabras a la joven que se sostenía de su brazo. La dama vestía en un abrigo verde oscuro con una falda del mismo color. Ocultaba su rostro detrás de un velo de azul que ornamentaba su sombrero. La pareja comenzó a caminar a lo largo de la plataforma seguida de dos hombres que llevaban el equipaje y la multitud de reporteros que hacían llover a preguntas cada paso. El joven avanzó naturalmente sin responder a las cuestiones de la prensa mientras las cámaras continuaban haciendo estallar sus luces sobre él. Y su acompañante, Ellis, como el resto de sus colegas, empujaban a los que estaban en el frente de él y cada vez que le era posible lanzaba al aire una pregunta, al tiempo que Rudy se esforzaba por tomar una buena foto de la pareja. El grupo llegó a la calle donde aguardaba el auto. El chofer abrió la puerta, pero antes de que la dama se hubiera al vehículo, el joven se detuvo para volverse a ver a los reporteros detrás suyo. —¿Cuál era la pregunta, caballeros? —preguntó casualmente, como si no hubiese escuchado bien. —¿Cuándo lo veremos de nuevo en escena, señor Granchister? —preguntó una voz. —¿Por qué fue usted a Linoise? —fue la segunda pregunta. —¿Quién es la dama que lo acompaña, señor? —fue la inevitable que a alguien más preguntara. El joven sonrió ligeramente para el gran desconcierto de los reporteros quienes estaban acostumbrados a la grosera insolencia del actor, pero no a sus sonrisas. —Está bien. Tres respuestas solamente —replicó y el grupo guardó silencio. —Primero, estaré en una nueva obra para el próximo febrero. Y las otras dos preguntas las verán en el siguiente episodio de Esta Increíble Historia.